¡Vidal! ¡Vidal! ¡Corner al corazón del área! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Vidal! ¡Pego en el camisaño! ¡Vidal! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Vidal! 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 Y ahí está Marito y con él al negrito. ¡Cosía palo y adentro! Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó.